¿Ya vas a frigir a la muchacha? Mira yo digo que solo hay que tirar las flores y así de eso. Dice ella que si esto lleva para la casa a veces. Dice que quiero unas decoraciones para mi cuarto. ¿Los entro de mesa? Vaya 25 cada uno. No, de verdad, mire, fíjense que las funerarias una vez dejaron unas ahí, se puede ocupar esas decoraciones. En la casa de mi abuelita, unas decoraciones. Yo me las agarré. No, por la verdad, ahí la ponen. Según que les pasa, a los 15 días iban a llegar. Llegaron a los 15 días, ahora tienen un año de muerte para descanso mi madre. Pero tienen un año y todavía no han llegado. ¿Entonces han dejado las flores? No, las cosas que utilicen. Ah, las cosas están ahí. Yo creo que todavía están ahí. No, porque esas ocupan para entrar a mi cuarto. Es cierto, eso sí cuesta que lo lleven. Ah, entonces cuesta. Yo me las estaba robando. ¿Y vos para qué vas a querer eso para florero? Pero vos mala mujer, porque vos le llamas y le dijeran, mire, vengan a traer. No, ¿y cómo por qué? No, porque ahí está en responsabilidad de ellos también. Porque según las cosas con las que ellos trabajan, quizás yo no sé. Ajá, es que ellos siempre se... Sí, siempre son bien tardados. No, acuérdate que están todos muertos. O sea, hay que hacerlos olvidar. A mí hasta ofreciéndome caja, estaban ya. Pero es que fíjate que eso sí es cierto. Hay personas que pagan una caja antes de que se vayan a morir. Para decirte, mi abuelita... Ya la prepara. Antes, antes de que falleciera, otra vez... ¿La pagó? La confirmada. Pero ella desde años, desde que yo naciera, ella ya estaba pagando la caja. Ya la está ahí. Y ella siempre me decía... De dar un dólar. Siempre me decía, mujer precavida... No, sí va. Pero me daba entender que mujer precavida vale por todo. Vale por todo. Y yo desde antes de que me pasara algo, yo ya voy a tener eso facturado. A vos tenés que hacer lo mismo, me dijo así. Porque vos no sabés en qué momento estás ahí y no podés dejar con gastos a la demás. Es cierto. Bueno, Ale está bien. Pero sí. Y vos, ¿y vos de qué andas pintado azul? ¡A la escoba! ¡A la escoba! Y mira de tantas veces que... Te pones la escoba y Ale. Ale, de tantas veces que pones la escoba en la nuca. ¡Ay, sí, no hace esto! ¡Ay, perdón! De tantas veces que pones la escoba en la nuca que está todo pintado. ¡Anda ya! Como me dijo ni, no hay que descansar con el estilo. Se supone que sí. ¿De qué? De las motos. Es lo peor que las motos más arruinadas. ¡Ah, no es cierto! Esa es la mía, pero la mía se defiende. No, pero sí, el de quitar esas motos de ahí porque ve feo. Es que esa está jodida. También la otra está jodida. ¿Pero sí se pueden mover? Sí, para el otro lado. Muevan, ajá, para el otro lado. ¡Muevan a las chiles, por favor! ¡Ah, no! Porque esas da las para ir a mover. ¡Este! ¡Sí! Vamos a ir a ver allá cómo van las cosas. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué calor, muchachos! ¡Ay, hace muy gran paro! Están a $5,000 dólares. Nada más, mira, a ver, ¿crees que nos mueven esas motos? Pero así levantadas, nada más, arrastradas. ¡Ja, ja, ja, ja! Demostrarle a la vez si cojo Cholo, man. ¡Diablo! ¿Cómo que a mí me tienen que borrar? ¿Es qué, vos? ¿Es qué? Pero una bolsa. Las motos, no. Las motos, las que están en la entrada. Se ve bien feo, quítenlas. ¿Y por qué no las quitan, pues? Las motos, las motos, las motos, las motos, las motos. ¡Chelita, te vemos ahora! Jenny, Jenny, en buena onda lo decimos, Jenny. No, se ve bien chéle. ¡No, de los ojos! ¡Se ve bonita! No, tampoco, te ves chéle. ¿Vas que te puso la base de la chicle, te la puso a vos para la tuya? ¿Cómo la cosa? ¿La base de la chicle se la puso a la Melissa, va? La chicle se la puso a la chicle. ¡Ah, pues con razón! No, no era esa la intención. No, era... Pero sí se mira bonita. Pero yo siento que... ¿Qué, está dibujando a la vieja vos? Ajá. No, pero sí la chica. ¿Qué, ya, me compré el calabajo? Eh... Depende de cómo sea el vestido. Sí, unas cadenas, mira. Unas cadenas que tengo. ¡Ah! Unos con unos larguitos. Unos que le pongo a la gatita. Oí, la venía todavía le dice que la vaya a traer. Yo ando vendiendo cadenas. ¿De qué? No sé. Es cierto, no ayudo a pagar el maquillaje. Lo hubiera pagado. ¿Vas a ir a pagar el maquillaje? ¿Te ayudo, si querés? ¿A qué? Dale, pues, dale. ¿Qué querés que te ayude a mirar? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿De cuáles crees que le dan? ¿Qué color es el vestido de ella? El vestido blanquito. Ah, yo creo que te lo digo. Oye, sí, para que un día no nos lo ha puesto. Uno que se parece al mío, pero el mío es color vino y el tuyo es color blanco. Este es tapado de atrás. Sí, le dan unos color... Como orito, oro. Amarillito. Ajá. No, no sé. Es que... Es que es verdad que mucha plata, como que muy sobrecargado. Por eso que el vestido es brilloso. Y unos como este colorcito, ¿verdad que...? Unas perlitas de ese color. O como blanquitos. Blanquitos también. Sí, como... Ajá, como eso. Amarillito, lo voy a estar buscando. Va. ¿Quieres que te grabe también? Sí, vení. Va, va, va. Sin cara... No, como me pedo vos. ¡Naty! Hasta te resalta más el color de ojos. Vení para acá. Mira, pero una mirada fijamente. No, más fijamente. Hacele sí, pa... Pero ese es plante, va. Sí, aquí, mirá, se la cortó, fue por un lado. Es plante. ¿Vos qué opinas de tu prima? Me la corté, dice ahí. Dices que somos gemelos porque yo también tengo una ceja cortada. No, yo sigo ahí y yo aquí, mírame. Aquí. Yo no sé por qué. Y del mismo lado lo tenemos, ¿cierto? Mira, fíjate que me la pintaron y se les corrió. Entonces me dijo la muchacha mejor se la me la cortó. ¿Y quién se les corrió? No, no alcanzaron. Ah, che. Me la pitaron y después se me corrió la... ¿Cómo es liso, va? No tengo pelitos de vaginal. Es cierto. Ah, sí, trataron de taparte, lo es cierto. Déjame la quitaron y me dije lo mejor así que le quede de planta porque no se puede. Pero bien, malandra, te ves así. Como que nos vas a asesinar, va. Bien, así yo hablaste un cuchillo, le veo ya en la mano. ¡Cómo alodo! Papá, chicos, voy a ver ahí abajo cómo vamos. Chao. Qué guapa se ve usted. Orinar, va. Ah, no le gusta la cámara, ¿verdad? Se me olvidaba. Salud. Que orine bien. Ay, padre. Vamos a ir a ver aquí qué onda. Diana, apúrate. No te va a caer la puerta en la cara. Vamos a ver qué onda cómo van aquí todas las muchachas guapas, preciosas, divinas, igual que yo. Buenas con el moño. ¿Hoy no van a estar comiendo? Ya no tiene hamburguita. Sí, pero no. Yo toda excepcional la veo. Sí, pero... Muy poquito trabajo, va. Sí. ¿Quieren más? Ahí la va a traer todos los del maguey. ¿Saben ustedes dónde queda el maguey? Ni yo. ¿Cómo vamos? Falta Jansi y Emiliana. Solo ustedes dos. Emiliana, Emily. Mira, me refiero. ¿Qué canto? Emily, ¿sabes cómo te ves? Bien, como... ¿Cómo la que canta? Como una chica rockera. ¿Cómo se llama? La que canta... Gua, gua, rum, bam, bam. Ay, no. Lady Gaga. Lady Gaga, no. Bien. Yo te... Ah, ¿sabes cómo? ¿Por qué me ríen ustedes, pues? No, es linda. A mí me gusta Lady Gaga. Sí, pero Lady Gaga, no. Mira, yo me veo como Jenny Rivera, ¿verdad? Sí. Como una chica rockera. Querida socia. Me veo como Jenny Rivera yo, ¿verdad? Sí. Y si canto... Querida socia. Idéntica. Divina, ¿verdad? Digan que sí. No, voy a aprender la de guay. ¿Por qué se ríen, pues? Ay, no. Se me reventó algo por aquí, ustedes. A mí todo me está despejando. Es normal que se reviente algo. No, porque no vamos. Pichas me ayudan, porfa. O la caí está de aquí también. Sí, quiero ver que se trae. Mira, yo sentí que ahorita me jalaron. No, no, no. ¿A quién? A mí, Ana. A mí, Ana. No, no, no. No va. Pero yo sentí que me hicieron... Aquí son un pelito. Aquí está. Dame agüita, a ver. Vos te ves como... Mírame. Te ves como... Ay, están enrocando tomando agua. Sí. Uy. Pero es que... Caray, ya te tocaste. Vos te ves como la Diana. Porque ni a César, o así, por tomar agua bien rica. ¿A quién? A mí, a la Diana. A ella. Qué linda te ves. Un pelo a la que me tronó por ahí. Según. De verdad el pelo me anda tronando. Es que muy tío solo ando, ¿va? Sí, igual que yo. Dame agua, vecino. No, no, te doy agua. Aquí. No sé. No voy a hablar nada. Solo quiero que se vean cosas random. Te vas a pintar, amiga. ¿Qué te vas a hacer, chica? Así solo es prisa. Ven, siéntate. Acomómate. Un chico, mi dedo. ¿Vas a golpear? ¿Qué te vas a hacer? Ok, chica. ¿Qué te vas a hacer? Anduñero, nosotros quitamos uñeros también. Quitamos uñeros, ¿verdad, Diana? Claro. A mí me quitaron unos uñeros hace poco. Ya no te duele. Solo que ya miras que me caí el pie, pero es normal. Son reacciones del momento. Pero aquí de verdad, mira. Aquí, 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 está aquí. ¿Qué razón está aquí? Dame así. No, acá, muy bien. No, ya nos apagaron el aire. Nomás entramos nosotros. ¿Estás separadita o qué sigue? No, apúrate. Ay, vos, vila, tú, vila, por favor. No ofendices a la diablita. Diablita. Diablita, no llores. No, no, Diana, ¿por qué me ofendes a la diablita, vos? ¿No ves que es nuestro instructor? Ya se la rompió. Ya está la misión. ¿Ya la quitaron? Sí. Gracias, Capi. Ahí está. Besi, por favor, encárgate de eso. 10 dólares nos estás cobrando por el parqueo, mira. Por quitarnos las motos. ¿Por qué nos estás cobrando 10 dólares por moto? ¿A dónde? Allá. El que está cuidando las motos. Sí. No está por la tienda. No entendí, es que no entiendo. Olvídenlo, solo el tico y yo entendemos. Chicas, un gusto. Ya, entonces ya solo... Ella todavía. Mira, este... Ya está todas, todas de... Ay, ya está todo surado. Ah. Ay, qué buena voz. ¿Diablita, tenés mal? ¿Diablo, tenés mal? Esa no, ve. ¡Ja! ¿Qué es eso que acabo de ver? No, hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué haces mal? Hola, niño. No, pita nada. Hola, besa. ¿Y? No, pese a cositas a la... Sí. ¿Qué es aquí en el lealto? ¿Por qué puse? ¿Qué puse? ¿Qué puse? ¿Qué sabe? ¿Mi nombre sería ponente? ¿Mi nombre va que sí? Yo me llamo neto. ¿Te ves y no está? ¿Y ya? Ella apagó. Ya. ¿Póngame la porra? ¿Apúrguen la porra? Sí. Ajá, vaya. ¿Cómo? ¿Qué te pasó, pues? Nada, solo estoy encargando que todas estén ya. Ah, vaya, vaya. Para llegar arriba y avisar. Ok, lista. ¿Tú ya estás lista, chica? Ok, ok, ajá. Ok, ok, ok. Ya no falta nadie de maquillaje, Balay, ya anda lista. Ah, solo lo del delineador, ajá. Este, ya solo falta cambiarnos. Este, el baile, el brindis, la orquesta. Este, el primer 15 años que salimos a tiempo. Y todo, ah. Los primeros 15 años que salimos a tiempo. Mmm, yo creo que sí. No. No, porque también no te la esclavar. Ah, sí. Porque todo el mundo te llamó a... Ajá. Pero diciendo que más temprano ha sido como el de la... El de la... ¿Quién es la Michelle? La Michelle, creo que es la niña Oso. La niña Oso, ¿va? Ajá. ¿Qué? ¿Una más? Oye, pues Angie. Angie. ¿Cómo escribes? Angie. Ay, Dios. Angie. No, él lo va a poner. A-N-G-Y. Angie. Qué pena que lo escribes. Oye, pues. Ya listo. Tiene de malo. Este, Dice 2. ¿Fuera está haciendo un calor? Sí, está haciendo calor. Dice. Dice. ¿Es así? Sí, Dice. Dale, dale, dale. ¿Por taza mientras hay? Ok, ya ahorita regresamos, chicas.